Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy a esta paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas de ella y lágrimas mías quien amó los mares Ay palomita Cómo le vamos a hacer Si a ti te dio tu palomo A mí me dio mi querer Música Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esta paloma quisiera tener yo también unas alas Para que con ellas olvidar mis penas los mares cruzadas Música Ay palomita Música Cómo le vamos a hacer Si a ti te dio tu palomo A mí me dio mi querer Música 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 Música